El lobo feroz El lobo feroz Eras una vez un lobo Vago, vago, vaguísimo Era tan vago que no comía ni sopa al lado Un día mirándose al espejo Vio que estaba muy delgado Y decidió cambiar de modo de vida Y dijo, me voy a convertir en un lobo feroz Anda que te anda El lobo se contó con una cabra Cabra Que tengo mucha hambre y te voy a comer Entonces, ¿tú quién eres? Dijo la cabra Dice, soy el lobo feroz Y estoy harto de sopas de arroz Pues abriré la boca Que voy a dar un salto Y así me comes tu solo boca Entonces el lobo abrió la boca La cabra corrió Le rompió tres dientes Cuando el lobo recuperó el sentido Después del golpe Se encontró con un burro Burro Que tengo mucho hambre y te voy a comer Entonces, ¿tú quién eres? Soy el lobo feroz Y estoy harto de cabras y de sopas de arroz Ah, vale Pues empieza por el robo Y yo seguiré comiendo Para estar un poquito más gordito Entonces Cuando el lobo se puso detrás a comer Le dijo ¡Zas! Le doy una cosa Que se fue encima de un árbol Cuando abogó del árbol El lobo se encontró con una oveja ¡Ve! ¡Ve! ¡Oveja! Que tengo hambre y te voy a comer Entonces ¿Tú quién eres? Soy el lobo feroz Y estoy harto De cabras De burros Y de sopas de arroz Y dijo la abeja ¡Vale! Dice Pues acércate Y si quieres con Milano Te puedes hacer unos calcetines Y dijo el lobo ¡Vale! Entonces acercó Y ¡Zas! La abeja le mordió al lobo las orejas ¡Ay! El lobo se fue corriendo Menudo boca la voy a dar la abeja ¡Anda que te anda! El lobo se encontró con una ¡Vaca! ¡Muuu! ¡Muuu! ¡Vaca! Que tengo mucha hambre y te voy a comer Entonces ¿Tú quién eres? Soy el lobo Y estoy harto De cabras De burros De ovejas Y de sopas de arroz Pues Si quieres Puedes beber un poquito de la leche de mi ubre Y así Estarás mejor ¡Ah! Vale Entonces el lobo A beber leche de la vaca de la ubre Y ¡Pum! Se sentó la vaca encima del lobo Y la aplastó como una Alfombra ¡Jejeje! Se quedó aplastado 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 ¡Anda que te anda! El lobo se encontró con un Cerdo Cerdo Estoy muerto de hambre Y te voy a comer Entonces ¿Tú quién eres? Soy El lobo feroz Y estoy harto De cabras De burros De ovejas De vacas Y de sopas de arroz Pues Si quieres Te puedes montar encima mía Y vamos a mi casa Así me lavo Y me podrás comer mejor Y dijo el lobo Vale Se montó encima del cerdo Y se fue a su casa Cuando ya estaban llegando A su casa del cerdo En el pueblo Dijo el cerdito Será mejor avisar Para que nos vayan Preparando el baño Y acabar Y acabar cuanto antes Grita tú Que yo estoy cansado De llevarte Y así Nos prepara en el baño Y empezó el lobo ¡Aú! ¡Aú! Entonces Salieron todos los perros Al oír a huyer al lobo A perseguir el lobo Tuvo que escapar Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Al bosque Allí se quedó siempre El lobo feroz Sin salir del bosque Comiendo sopas de arroz Y color en colorado Este cuento Se ha acabado ¡Aú!